Música Bueno señores, bienvenidos a esta nueva emisión de Hablando M Como siempre les traemos noticias frescas, comentarios interesantísimos Y todo, toda la M que podamos traerle para su velente Como siempre les acompaña Melquisede Tabelino Y por este lado tenemos a Silvio Elitrato Elitus Y de este lado está nuestro hermano Mario Bautista Como siempre con nosotros también Claro, 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 un placer estar con ustedes nuevamente Hay que saludar Hay que saludar Como si estuviesen en televisión Bueno gente, y para esta emisión Tenemos un programa súper interesante Tenemos, lo primero que queremos hablar es Señores, la República Dominicana está estrenando un nuevo gobierno Se fue a León Lo que decían que Manilo, Manilo Se subió en el palo El hombre Pero está subiendo el palo El hombre está dando cátedra Estoy contento con los funcionarios Empezó cortante y dando galletas Bueno, yo lo que espero es que cuando él comience a rifar los carritos esos de alto cilindrado Aunque sea uno de esos Aunque sea uno de esos Pero señores, tenemos también una noticia súper interesante Como ustedes podrán notar Estamos estrenando un nuevo estudio Y alguna nueva cosa Mario Bautista que nos cuente un poquito Como pueden ver, aquí tenemos Uno de los equipos principales que conseguimos fue una pantalla verde Producción, allá Pónganos en el espacio Estamos flotando en el espacio Compramos un set de luces Tenemos un slide, un steady cam Bueno, tenemos equipo para brindarle a ustedes la mayor calidad posible De Hablando M El dinero que conseguimos para los equipos Fue obtenido por nosotros Entre algunos concursos que hicimos Unos videitos Y nos mandaron unos chelitos por ahí Que estallaron muy bien Y como ustedes pueden ver Siempre brindándoles calidad Para que vean que esto no es poca M Esto es mucha M La gente Ahora, yo no sé ustedes Pero nosotros los decines ya estamos cobrando Dicen que Los ingenieros todavía no han visto ni un chelito Yo no sé Yo le he visto que le han dado un chelito por el carrito ese A propósito, quiero mandar un saludito especial Para mi amigo El Limpi, Ricardo Cabral Es que no iba Diablo, se puso nervioso en el cine Es que sigue polelo, vale Es que sigue polelo de nuevo No, señores, no Hay que reiterar el saludo para Ricardo Cabral Que siempre nos sigue El Lumpa Lumpa De De la ciencia Y de Bueno Y así comenzamos También tenemos una sección muy importante En esta ocasión Y es que vamos a hablar De la fauna De los cambios que están sucediendo En la fauna De esta universidad De Western Michigan University Así que ya ustedes saben Después de esta pausa comercial Volvemos con mucho Pero mucho más De Hablando M Señores, esto ha sido una realización De R.R. Productions Una empresa que ha comenzado Pequeña por estar creciendo No de espuma Si usted necesita cualquier tipo de evento Nosotros lo realizamos Dame La imaginación De este mundo Bueno, señores Aquí estamos de nuevo Retornando De esta pausa Seguimos aquí En esto que es Hablando M Hidrato Señores Hablando De Stedican Un fenómeno Interesantísimo Que está ocurriendo En Latinoamérica Y es el caso De una hierba Una planta Que ha venido a ser La panacea Prácticamente de todo Para eso tenemos La intervención magistral De Lidra Señores ¿Quiénes? Esto era Una matista No, no, no Esto no es la moringa Eso no le están vendiendo Ustedes mujeres De aquí De güeyes Esto no le están vendiendo Esto no es la moringa Y los tigres Están tomando eso ¿Qué? ¿Eso no se le puede hacer algo? No, eso no es la Eso no es la Eso no es la moringa No, mamá No, mamá Háblanos De qué es la moringa Señores La moringa Era Una matica Que se daba salvaje La gente lo utilizaba Prácticamente No sabía Que hacer con los patios La gente De los patios No Producido Producido Eso uso de moringa No está certificado A eso está La tusa Y el usuario Eso fue el tema De esta clase Señores Como les decía La moringa Es una matica Que se daba Que la gente No sabía Que hacer con eso En los patios Hasta que se descubrió Que Chávez Se curó con eso Y ahora No hay Ni una matica De moringa Ni una ramita Ni una ramita Ni una ramita Es cierto Es cierto Que es el único Antídoto Contra el salame Bueno 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 Es un saborizante Es especial De que Para estar Eso es Señores La moringa Ya no es un tema Nuevo Si no Lo que hay que Hablar De la trayectoria Que ha tomado La moringa De la moringa Se ha hecho Prácticamente Toda la cosa Y se puede Pasar Con la Té Pastilla Ascento De decorante Pizza Pasta De riente Biscocho Vamos a buscar Romo De moringa Salame De moringa Señores Carne de moringa Carne de moringa A poco Como la soya No hay La soya No hay 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 Moringa 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 No Pero vamos a tener Un pulgón Señores Lo último que se ha descubierto Es que la moringa Ha sido Para lo que Ya sabemos Ese movimiento De mano Que tú Sintra ¿Qué simboliza eso? Eso está Libre de interpretación Señores Las señoras Van a entrar en huelga Porque la gente Las personas que viven A alrededor De las De las Parajas De las Las autorías Que lo que pasa En los dulces Que a veces Tienen paradas fijas Para que los pasajeros Bajen Por favor Aparte de hacer Sin necesidades Que es en la moringa Tranquila Por favor Se mean En la Se mean Y se turman la moringa Y agarran la moringa Y entra como pan Por su casa Pero para que Que la están utilizando Es que también Se limpian Con ella O que Hermano La moringa No estoy usando Para todo No sé Que si se le pisa La goma Métale moringa Si tú quieres rebajar Con la moringa Si quieres cortar Con la moringa Para la calvicie El bajo agrajo Métale moringa Si la mujer Bueno He probado un poco Con la moringa No está funcionando No está funcionando No Pero quédense con nosotros Que después de esta pausa Venimos Con nuestro Contenido especial Del día de hoy Prepárense para conocer Lo que está pasando En nuestro Michigan En el 2013 Si sientes la necesidad De hookearte Beber alcohol En exceso Bailar con mujeres Sensuales Pasa Por la cabera Localizado en Stadium Riding Donde siempre Todos tus sueños Serán cumplidos